Sabrás que aún cuento los días Y como estés donde estés, estás en mi vida Que soy cruel con mis errores Eso lo sabes muy bien, muy bien me conoces Pero nunca sabrán lo que duele tu nombre No pierdo la fe y te sigo esperando Me siento así Como un niño perdido Que no aprendió, no quiere jugar Soñar o llorar Ni sonreír sin ti No soy quien soy si no te tengo Creo en las manos de Dios Y no en este absurdo dolor Mirar el mar Ya no me sirve, no me da la calma Vivo del último beso Que guardo en el alma Nunca sabrás Lo que duele tu nombre No pierdo la fe Y te sigo esperando Y esta soledad Que me sigue abrazando Se queda aquí No se quiere ir Y no sé qué hacer Ni qué decir Sin ti Sin ti Nunca sabrás Lo que duele tu nombre No pierdo la fe Y te sigo esperando Y esta soledad Que me sigue abrazando Se queda aquí No se quiere ir Y no sé qué hacer Ni qué decir Amor Aquí sin ti No sé No sé vivir No sé Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.